Los gobernadores de Boyacá, Carlos Amaya y de Santander, Vivir Tavera, inspeccionaron la falla en la vía Capitanejo del Espino para determinar soluciones conjuntas que permitan habilitar el corredor vial. La única forma es aunar esfuerzos, sumar cada una de las potencialidades que tenemos alrededor de esta falla y garantizar que esta, nuestra comunidad, pero en especial, tanto locales como foráneos que transitan por aquí puedan tener garantizada la seguridad y por eso el cierre que se debe dar en este momento. Asimismo, los gobernadores aseguraron que esta problemática en Capitanejo merece una solución definitiva. En los últimos años se viene poniendo pañitos de agua tibia al problema porque el río sigue socavando y se sigue yendo la vía. Nosotros lo que estamos proponiendo y decidiendo es que hagamos una solución estructural al problema y es hacer la variante. El gobernador de Santander supervisó los trabajos que se adelantan para remover las rocas que tienen bloqueada la vía Suaita-Guadalupe y exaltó el compromiso del Ejército Nacional en este proceso. Si no hubiera sido por el Ejército no hubiéramos podido dinamitar. Ustedes ven la magnitud de las rocas y el trabajo continúa. Tenemos aquí la maquinaria de la gobernación, el Ejército nos está acompañando, pero como ustedes pueden ver, la tarea tenemos que seguir removiendo y ahora hay que mover esas rocas que están en la parte alta porque se pueden seguir deslizando.